¿Me escucháis ahí al fondo por favor? En primer lugar, y dada la situación económica en la que nos encontramos todos, me gustaría agradeceros de corazón vuestra presencia en mi 29º cumpleaños. También me gustaría recordar a aquellas personas que sé que me quieren y no pueden estar aquí con nosotros. ¿Qué? Carmen, mi trocito de cielo. Queco, el asesino de la baraja, que nunca defrauda en las grandes quedadas. Quique, el hombre de las mil causas, capaz de pegarle un polvo a la más pequeña de nuestras hermanas. Hay otras muchas personas ausentes a las que no me referiré para amenizar este discurso. Hoy, 31 de julio, nuestra amistad una vez más se vuelve a fortalecer, gracias al interés que mostramos cada uno de nosotros. Me siento enormemente feliz y afortunado de poder contar con vuestra amistad. A mí, que me ha tocado la lotería dos veces. Y no se da un puto duro. La vida me ha dado lo más valioso que un hombre pueda desear, una gran polla. Porque sea un gran día, la gran día es un gran día. Que se la saque, que se la saque, que se la saque, que se la saque. Que se la saque, que se la saque yo. ¡Va, damma, saca eso! Sacase el discurso que no te cabe en el vaso de cubata, cabrón.